Para Manolo, Peñín y Cristi Fernández La reina, la reina Hay un hombre como tú Es la que me pone así ¿Cómo? Que me pone lo color, lo color, lo color Y entonces esa locura que quiero yo Ay yo no sé que quién es tú ¿Qué es lo que me hace sufrir? Cuando la veo en la calle, está bonita caminando Se acelera cada rato mi corazón Me la ve, me la ve Ay ya llegó, ya tení La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y de maldalla me muestra el ombligo ¿Por qué hace eso conmigo? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Cuando alentame me muestra el ombligo De una mojada, eso conmigo Ay cómo sabe que la miro Se pone el moño más desprendido Vamos a utilizar mi vida La minifalda más que critica Y así llego y medio cerco Tiene el perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría Que anda solla con Marti Eli Ya llegó, ya llegó La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y de maldalla me muestra el ombligo ¿Por qué hace eso conmigo? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Cuando alentame me muestra el ombligo Ay manita, qué rico Mam, 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 mamita mía Para Moisés, Alfredo Pertús Y mi hermano Julio García En mi corazón Para José Alfonso Y Miguel Alberto Becerra Los nietos de gran pequeño Para mis sobrinos Rafael Santos, Díaz Galliano Y Luis Ángel Junior Los primos de Martincito Para Richard Rito Y Richard José Por la cascarita Quema y caos Opa, deja de alegarme Le saluda Estela Mi señora Pues ya sabe de que a mí Me domina su mirar Y me pica, pica el lado Y me sube todo, todo Pero todo, todo, todo ¿Y qué puedo hacer? Pero es que su mujer Que le fascina mostrar Y ella sabe lo que tiene Pero qué loco me tiene Y por dónde pasa Todo lo hace temprar Ay, ya llegó Y esta aquí La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y de verdad ya me muestra el ombligo ¿Y por qué hace eso conmigo? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Tal volcán me muestra el ombligo ¿Qué haces? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Válvula, calma, me muestra el ombligo De la bohada Ay, mira, aunque sea una pruebita Dámela Ay, hombre, sí Para el chile La casa La quirúrgula Y doy o bando Mis hermanos Mis amigos En Valle Lomar Y doy o bando 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 Gracias por ver el video.